Más o más allá, cuando la palabra para y sigue la realidad, el hombre la percibe simbólicamente. Bueno, pues el inconsciente, el paradigma que tenemos, el arquetipo que tenemos debajo, aunque a lo mejor nos lo han construido con palabras, nosotros lo tenemos fabricado a base de símbolos. Por esto el hombre, cuanto más símbolos admita, más se acerca a la realidad. Por eso tenemos un problema hoy, y es que el hombre del siglo XX no acata la simbología, y por eso está en pobreza. Mil realidades se le van de las manos. Acepta lo que se demuestra, lo que no se demuestra no. Esto es lo ridículo que les expliqué de Kant, por ejemplo. Kant, que se enamora, hace dos fichas, y como la de los contras de casarse son más, no se casa. Qué ridículo. O sea que uno se va a casar según la cuartilla, ¿no? Qué idiota. Oye, si la palabra es fundamental y terminal, tenía toda la razón Kant, nos vamos a casar no conviniéndonos. El señor Eduardo ahora dice, no, pero si Kant estaba en el territorio del amor, y el amor es simbólico. Kant tenía que haber dicho, aunque no me salgan ventajas, yo me caso, que es lo que hace el niño de hoy. Mamá, aunque no me convenga, ¿cómo te dicen? Me caso. Eres un niño racional, y el niño se suplice, pues gracias a Dios. O sea, en la cuestión de amor hay que ser racionales. También, pero encima de todo, ¿no? La última palabra tiene el sentimiento, el símbolo, no la palabra. Así queda de pequeño el hombre que no sabe que su interior está construido de símbolos. Y es lo contemporáneo, que es lo humano. Aquí se está debatiendo una batalla, aquí se indica en mí ahora, una batalla donde están luchando todos mis antepasados para lograr un futuro mejor. Luego, si yo cierro toda la fuerza de empuje de mis pasados, mis antepasados, queda matada y muerta en mí. Y si cierro todo el empuje de los antepasados hacia el futuro, para una humanidad nueva, quedan cercenados y estériles en mí. La humanidad pasa por nosotros. Y por otra parte, la solidaridad. En nuestro interior y simbólicamente inscrita tenemos una gran realidad. Nada sucede fuera que no suceda dentro. Lo mismo es arriba que abajo, a la derecha y a la izquierda, fuera y dentro. Es exactamente igual. El hombre arrogante y orgulloso dice, yo soy yo, pero ahí fuera van como quieran. Esto es un ignorante. Yo soy yo. Pero es que de ahí fuera he recibido lo que yo soy. Y de lo que yo soy mando radiaciones a los de ahí fuera. Fuera y dentro es la misma cosa. Por esto podríamos ver el tema de las religiones de antes. Ves, lo de fuera se llama cristianismo, pero dentro, el cristianismo, aquí dentro, en el centro, es la realidad de las cosas. Fuera y dentro es lo mismo. Lo que hace que el cristianismo fuera sea una religión es algo que dentro es si quieres religioso, pero es religioso igual para el musulmán que para el cristiano. Antes de terminar, me han dicho que cuando hablo de estas cosas, hablo siempre de cristianismo y nunca de catolicismo. Profeso y declaro que soy católico, apostólico y romano. Pero profeso y declaro que por encima de todo esto soy cristiano. Es decir, si ser católico, apostólico y romano recorta algo de cristiano, no soy nada de todo eso. Ahora, si ser cristiano de alguna forma ilumina un comportamiento adjetivo que es católico, apostólico y romano, pues entonces sí. Por eso hablo siempre de cristianismo, porque lo común del cristianismo es lo cristiano. Y todos sabemos que el ecumenismo nos enseña, no hay que perderlo de vista, que lo que quiere Cristo es una sola iglesia. Es decir, que el cristianismo sea uno en los ortodoxos, en los coptos y en las iglesias reformadas y en el catolicismo. Y lo que hace que entendamos mal el cristianismo es que los católicos no somos protestantes, porque los protestantes tienen muchas cosas cristianas que nosotros no tenemos. Y lo que hace mal el cristianismo es que los protestantes no son católicos, porque los católicos tienen muchas cosas que los protestantes no tienen. Y lo que nos hace mal el cristianismo es que los griegos ortodoxos no son católicos ni protestantes, Porque los griegos tienen algo, el Papa no lo está enseñando El Papa es mucho más griego de lo que parece Muy eslavo, demasiado ¿O no? Demasiado No sabemos nada de los griegos y el Papa lo tira para acá Y los coptos, los abicinios Tienen una gran raíz cristiana Vétero cristiana Que tampoco conocemos Entonces me gusta hablar del cristianismo porque es Pues lo que Cristo nos enseñó Pero lo que Cristo nos enseñó Es un espejo hecho cinco pedazos Si tú coges un pedazo Y ves tu cara pero la ves pequeña O si en el espejo estuviera toda la cara de Cristo Coques un pedazo Aquí tienes una quinta parte de la cara de Cristo Catolicismo Y otra quinta parte es protestantismo Otra quinta parte Solo si los juntas verás toda la cara Padre que sean uno Para que todos crean en mí Si somos uno se le ve el rostro y creemos en él Si no, no Por eso hablo de cristianismo en vez de catolicismo Está claro que soy católico Y considero además Según mi punto de vista Posiblemente el siglo que viene No será así Pero así Que Las esencias más puras del cristianismo Las esencias, no todas Las más puras Han venido a dar en el cristianismo católico romano Sí, lo creo Lo creo Ahora El cristianismo católico romano Que es heredero de las más puras esencias del cristianismo Tiene seis o siete esencias Que se permite El católico romano Ignorar Que están en los protestantes Y esto El católico romano Se lo permite ignorar Y eso no lo puede hacer Es decir Que el católico romano Lo que va a hacer es decir Yo soy romano Pero no católico Porque católicos Significa universal Nosotros dejemos lo de católico Y hablemos de cristiano Cristo no habló jamás de católicos Habló de los suyos Los míos Y los míos son los que el capítulo 11 De los actos de los apóstoles Nos cuenta que cuando predicaron En Antioquía San Pablo y San Bernabé Reunieron tantos discípulos Que allí por primera vez Los discípulos fueron llamados cristianos Esto debería ser sobre todo en el año 42 En Antioquía de Siria Bueno, pues cristianos somos desde entonces cristianos Los discípulos fueron llamados cristianos Termino con lo que estoy diciendo Una visión del hombre de hoy Que quiere ser religioso Es decir, que quiere estar entroncado en Dios Ha de tener en cuenta Primero Que tiene en sí unos arquetipos Unas redes Unos tamices O siquiera unas estructuras Heredadas Hechas de símbolos Los que han estudiado mitología Les pueden decir el pecado original El paraíso terrenal La creación Démonos cuenta de lo que entendemos Por creación es todo simbólico Tú te imaginas Tú te has sentado de una vez Y has dicho, vamos a ver ¿Cómo sería la creación? Hombre que Dios dijo la montaña Salieron del Himalaya Y luego dicen No, así no es Ah, pues ¿cómo? El señor dice Hágase la luz No, así no es El señor dice Ahora Vengan los peces Que crucen los mares Soltaron los tiburones No, pues no soltaron los tiburones Vinieron así poco O sea que todo el relato del Génesis Es simbólico Si lo reduce esa palabra Te resulta ridículo No, no, pero sin embargo Dios creó el cielo en la tierra Porque esto Esto ha nacido A lo largo de millones de años Pero ha nacido Bueno, pues de esto estamos hablando El hombre tiene unos arquetipos simbólicos Es decir Que por mucho que el hombre Quiera o no quiera Por dentro Lo que llega de todo el pasado Y lo que se proyecta para todo el futuro Nos coge por la zona baja O alta, es igual Por las bodegas del ser Y resuena en nosotros A través de símbolos Lo percibimos simbólicamente Esto quiere decir Si cogiéramos ahora un hombre Uno de nosotros aquí Y lo vaciáramos de símbolos Esto no se puede hacer evidentemente Lo enloqueceríamos No podría comportarse Entre los hombres No hay hombre no simbólico Que sea hombre Es el sistema de pensar Simbólico Bueno Y por tanto El hombre que no haya Que haya perdido el sentido De la simbología Ni percibe La cercanía De toda la humanidad pasada Que vibra en nosotros Ni la responsabilidad De todo el futuro Que vibra ya también Y se hace en nosotros En segundo lugar El hombre que no tiene símbolos Tampoco sabe que es Hermano De toda la creación Que no se puede tocar nada Sin que resuene Y que por otra parte Como es además La síntesis de la creación Él no puede desear nada Sin que en algún lugar De la tierra O de la historia Suceda No puede Y así uno se permite Y vas proyectando Todo eso son virus que emites Esto no queda dentro de ti Y de hecho ¿Por qué vamos todos Hoy tan sospechosamente agresivos? Porque hemos soltado La agresividad No hay una consigna Que diga La humanidad De 1989 Ha de ser agresiva No hay ninguna consigna Pero lo sabemos Y eso pues Pues que Como yo no soy hacia ti Tú te defiendes Y el otro Y el otro Y el otro Y hay una red de agresividad El hombre Es contemporáneo De todo Y últimamente Para terminar Y enganchar Con la segunda lección La mitología Es la religión La mitología Es la religión Dicha en símbolos Que son Imágenes primordiales Fíjense Primordiales Elementales Las cuales Estructuran el tiempo Nuestro Y el ser nuestro Pero que pueden ser cambiadas Imágenes primordiales Plasmadas Por las experiencias Más remotas De la humanidad Pero es esto Al pasado Los arquetipos Son La presencia De todos los humanos Dentro de nosotros Estas imágenes primordiales Que están Llenando Por debajo El ser nuestro Se reflejan En los sueños Soñamos Por arquetipos Segundo En los grandes temas Paraíso terrenal Creación En los mitos Y en los cuentos De todos los idiomas Del mundo Que importante La verdad No hay ni una tribu Que no tenga cuentos Son símbolos los cuentos No son palabras Se dicen con palabras Son simbólicos Y no hay niños Que es curioso Que no se ponga tonto Delante de un cuento Abuelito ¿Me cuentas un cuento? ¿No sería mejor Te contar Desde la tabla De multiplicar Guapo? El niño que no come Nomás lo coge Y dice El osito Y el niño que se traga Las cuchadas O sea Le cogen por el arquetipo Es importantísimo Y en cambio Tú le dices al niño Que no come Mira tu padre Mañana ve Y el niño se duerme No importa Lo que no se ve En su padre Qué curioso Y recuerda un osito Con cuatro ositos Con la gallina Que hablaba Se lo cree Y como El hombre va loco Detrás de los cuentos Porque su urdimbre Humana Es de cuento Vivimos de lo que nos contaron Y tenemos mucho que contar Se reflejan pues En los sueños En los grandes temas En los mitos La mitología Y en las fábulas Y cuentos De todas las culturas Todo el pasado Está en nosotros Y en nosotros Alguien lo sabe Y lo goza Que todo el pasado está ¿Cuánto nos gustaría Verás en una puertecita Que dice A ver mi pasado Del año 438 Del tiempo de De que De Isaías Sabe Venga Y miras por dentro Pues está Está Y esto lo sabemos Y lo percibimos A través de los símbolos Lo sabemos por el inconsciente Y la humanidad A través de esta De este entramado De símbolos Y realidades Que no conoce Pero que posee Avanza Por tanto La capacidad de utilizar Lo que tenemos Del pasado Los arquetipos Y utilizarlos Para un arquetipo Mejor Es una obligación Del hombre en crecimiento Y como el hombre en crecimiento Es un cristiano El cristianismo Del siglo XXI Que al ser un hombre En crecimiento Se hará Haciendo conocer Y estimar Al hombre Las riquezas Que lleva dentro En los arquetipos A sabiendas De que Estos arquetipos Que recibió El mismo Los tiene que renovar Y superar Para entregarlos Llenos Del contenido De lo pasado Pero aptos Para contener Y asimilar El futuro Que todavía no existe Espero que haya quedado claro El programa De este año Que empezamos Como ven Va muy por lo profano Pero insisto Ahí está Dios Recuerden De San Juan de la Cruz Que no era sospechoso De ser despistado Y que además Sabía muy bien La teología Pero un hombre De experiencia de Dios Es decir Si Dios se mete Por palabras Sabemos algo de Dios No le sabemos No es posible Siempre la creemos Pero sabemos algo de Dios Y si Dios se me metiera Por el arquetipo Tendría experiencia de Dios En la razón No le puedo Experimentar a Dios En los arquetipos Si Dios me invade Las bodegas Ahí me sentiré Algo se mueve Es el caso De la anunciación De María Cuando el ángel Le dice Serás madre de Dios Y es donceña Para ahí dentro Se revueve algo María Si hubiese sido razonable Le decía Mira angelito Y como se lo cuento yo A Joaquín y Ana Cuando vean Con el bulto Que les explico Por razón María Oyó como se encrespaban Las olas dentro En el arquetipo Dios se metió Por el subconsciente Y debió pensar No entiendo nada Pero Esos pasos Los conozco Mira Hágase en mi Segundo palabra Eso fue Dios Mirada Esta percibió a Dios En las bodegas Bueno pues Si a Dios se le percibe En las bodegas Es decir En los arquetipos Suena todo el ser Es aquí que cuando Le tienes de verdad Experimentado Y dices Yo no te lo puedo contar Son palabras Te lo podría Hacer sentir A lo mejor San Juan de la Cruz Cuando después de la experiencia Se trata de De hablar de Dios No se equivoca Como San Francisco Mi amado Ya empezamos ¿Ves? Dios es el amado No el conocido Un teólogo superficial Dice Dios es Mi amado A Dios se le ama No se le conoce Me resulta que amar De verdad Es mucho mejor Y más profundo Que conocer Porque es simbólico Claro Con los que se han enamorado Y se han casado O no se han casado Están en lo simbólico No son palabras Las palabras acompañan Lo estropean Es el movimiento De las bodegas Lo que hace enamorarse Pues ya saben Cuán Que ya como pone La leche en el blanco Enseguida Te voy a hablar de Dios Y empiezo Mi amado Mi amado Dios es amado Y ese amado Pues se va a hablar de Dios A ver que no se aprende No será el papa O las mocas Mi amado Mi amado Las montañas Los valles solitarios Memorosos Las ínsulas extrañas Y era Mallorca también Para Pero no en verano Para ver a Dios Las ínsulas extrañas Los ríos solitarios Los ríos sonorosos Y el silbo De los aires amorosos ¿Qué ha dicho de Dios? La naturaleza No hay nada No hay nada No hay nada La creación Es donde Dios se manifiesta El que ha experimentado El que ha experimentado a Dios Lo experimenta en la creación ¿En cuál? En la que lleva dentro Somos hermanos de toda la historia Y sincrónicos Y solidarios De toda la creación El que ha experimentado a Dios Lo ha experimentado En la inmensa riqueza Del espacio Y el tiempo que llevamos Almacenado dentro Y tejido En nuestros arquetipos ¿Quiere que disfrutamos Algunos de esos puntos? Ya ven que con mala voz Se puede hablar de Dios Pero se debe a que se le percibe En ustedes No aunque sea hablar de Dios Muy bien Que si Todo el pasado Todo el peso Que se establece en la final De que llevamos todo el pasado En nosotros Y es una cadena Y el que era En el siglo XXI Pues Pues de verdad Que se Porque siempre tenemos Que creer en el Apocalipsis ¿Qué sentido tiene Entonces el fin del mundo? Porque En realidad El renacer del hombre nuevo Cuando muere Pues Pues ya eso sería Bien Lo que existe realmente Y bueno En toda la creación Es que la vida Es que es un fin del mundo Es un fin del mundo Esto es consecuencia De la creación Que el mundo ha tenido Principios en este de aquí Lo cual la verdad es seguro Desde la razón No es muy seguro Pero Cuando la Apocalipsis Hay que decir Que la Apocalipsis Es físicamente hebrea Hay Apocalipsis Anteriores a Cristo Y posteriores Como en San Juan Muchos 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 En el Apocalipsis Y hoy mismo Hay muchos creyentes Como los testigos de Jehová Que son apocalípticos Es decir Que ven Una Un hundimiento Una conflagración Universal Del mundo Pero yo te diría Que esto es una visión No del fin Sino del Del régimen Es decir Que hay unas convulsiones Del mundo Y tenemos una Y hay unas revoluciones Del mundo Evidentemente Pero el cristiano De verdad Sabe que todo Apocalipsis Lleva siempre A un cielo nuevo Y una tierra Es decir Que sea lo que sea Apocalipsis Es penúltimo Lo último es Que el hombre Que resucita Díate si es hermano De la creación Eso me muestra Por lo que he dicho El hombre ya resucita Pues te imagines Dices Pues yo ya resucito Y ya está No Para resucitar Con completa alegría Como eres contemporáneo De toda la historia Y compañero De toda la creación Resulta que toda la historia De toda la creación También han de resucitar Y por eso El hombre nuevo Espera un cielo nuevo Y una tierra nueva Sin los cuales El hombre nuevo No es posible O sea que el hombre Cuando resucite Tendrá un cielo nuevo Pero cielo Y una tierra O mundo nuevo También Eterno o eterno Pero es igual Pero el hombre Del cristianismo No es imaginado Tan independiente Que su resurrección Pueda pertenir De estos compañeros Que hacen lo que Y la misericordia Es más que Este final del tiempo Viene de una forma Visible Y catastrófica A fin de engendrar Después de un tiempo Pero no tiene Para que Aceptarse por obligación Pues Puntualmente En un punto dado No corres a través De la historia Es un apocalipsis En el plato Las cosas van Pues Con grandes conmociones Y desacudidas Todas La gente al igual La gente al igual La gente al igual